Bueno, en línea está con nosotros Alberto Trombeta, él es amigo de la casa, no hace falta mucha presentación porque lo conocemos todos. Alberto, buen día, ¿cómo estás? Un placer, ¿todo bien? Bien, muy bien, un gustazo. Bueno, gracias Alberto. Muy bien, muy bien, tranquilo. ¿Cómo te estás preparando? ¿Se viene, vale todo, vuelve, vale todo a Carlos Paz? ¿Cómo viene la preparación? Ahora, a partir de las 10, a partir de las 10 que estamos arrancando, esta ya es la séptima temporada que hacemos acá y formamos parte, me parece, un poco del folclore de esta ciudad, pero haciendo fundamentalmente puntaneidad al palo acá en San Luis porque todo el mundo queda, yo cuento cosas que pasan en San Luis y bueno, acá todo el mundo se sorprende. Lo que nosotros naturalizamos para la gente que nos escucha o los interlocutores que están acá son un motivo de pensar que es posible, digamos, no una cosa que sería. ¿Dónde estás, Alberto, en este momento? Estoy en la peatonal de Carlos Paz, en la vereda, en la Puerta de Mostaza, que es un lugar tradicional allá porque queda en el epicentro de la peatonal. Así es. Sí, bueno, y nosotros básicamente lo que hacemos es, además de todas las llamadas y comunicaciones que tenemos permanentemente, que son las mismas que tienen ustedes allí, en un ratito vamos a hablar con Hugo Pizzi de la situación pandémica, de la situación sanitaria, porque bueno, acá Córdoba está explotado y esto ha provocado un montón de situaciones complejas, porque, por ejemplo, algunas obras no han podido empezar, o otras empezaron y tuvieron que postargar porque o tienen algún contagiado, o son contactos, es decir, cuando en la compañía cae uno, cae todo. Claro, claro, claro. Y eso ha generado un montón de situaciones que estaban tratando de resolver porque se habían unido a ser los productores para establecer pautas, más allá de las que ha establecido el gobierno de Córdoba, que permita que esto no se vaya suspendiendo. Por ejemplo, estaban proponiendo que el que tiene COVID sea reemplazado. Si el resto de Lele, como me mencioné, tiene dos vacunas, acá hay que mencionar, por ejemplo, la importancia de todo lo que hemos hecho nosotros en San Luis en cuanto a los niveles de vacunación, porque es lo que te habilita a todos. Claro, claro, claro. Ya, ya, ¿con quién vas a estar, Alberto? ¿Vas a estar solo o vas a estar en compañía de alguien? No, no, acá tengo una compañía que se llama Miguel, y bueno, después lo tengo a Marcelo López Macías, es una serie de columnistas que ustedes los conocen. ¿A quién? Columnistas, Marcelo López Macías, que viene de trabajar con Andino en América. Sí, sí. Después, háganme acordar que les cuente algo jugoso, para que ustedes les saquen el jugo ahí. Me gusta la idea, me gusta, me gusta la idea. Bueno, después está Julio Bárbaro, lo tengo a Julio Bárbaro, a Alberto, a mí, primicia también, primicia para Radio de la Ciudad, ¿no? Acabas de decir, a mí. Apenas resuelva su situación judicial, se va a vivir hasta el día. Mirá, bien, 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 bien. Sí, sí, sí. Alberto, ¿cómo está el tema allá? Porque, a ver, Córdoba vemos que es caso tras caso. Hubo, tengo entendido, un bolonqui entre Fátima Flores y Flavio Mendoza, que uno le dijo que no tenía que hacer la temporada porque tenía coronavirus. Bueno, ya arrancó la polémica para ver quién copa los teatros. Claro, y hay problemas entre los productores. Acá hay los productores que están con Flavio Mendoza, que uno se llama Miguel Pardo y el otro de Jordano. Ellos tienen como 28 espectáculos incluidos en todos los teatros. Entonces no quieren saber nada con sus pantalones. Claro. Sí, y el resto, bueno, depende un poco de la voluntad de los artistas. Los artistas tienen poca voluntad de suponer funciones porque como la mayoría van a porcentaje, ¿no? Claro. Sí, y hay mucha gente, un dato, que está pasando también en Salud, porque me contaron lo que está pasando en Marlos y en Potrero. Hay muchísima gente, nadie postergó el viaje. Es cierto. Es decir, los que tenían reservas vinieron, y los que no tenían reservas también vinieron. Entonces está explotado esto de gente. Lo que sí, un dato, todo el mundo usa barricos. Ah, mira. Todo el mundo usa barricos. Está bueno esto. No quiere contagiarse, me parece que pasa por ahí. Además de ser un acto de responsabilidad, voy a tratar de hacer lo posible para no contagiarme para que no se me frustre la votación. Claro, claro, claro. Si no hay que estar encerrado, no. Olvidate. Alberto, recién nombraste un par de personajes que han pasado por el Canal América. Sí. Tengo entendido que hay un personaje más que se suma a América, ¿no? Preguntale a Tromete que es el que sabe todo. Pero pará, esta es la parte jugosa. Pará, pará. Vamos despacito. Claro. Vamos despacito. Pero tiene que arrancar el programa en 15. Nosotros acá no es que cambiamos el tipo, que de hecho tengo cinco, seis notas pautadas, que son todas de la primera competencia, pero después son dos políticos, gente con la que hablo yo habitualmente. Pero después tiene la otra parte acá, que ahí me transformo en Jorge Rian y Luis Ventura, del espectáculo. Y hay una información que me la dio Marcelo, que es el tipo que más sabe de todo. Marcelo es el tipo que tiene, Marcelo López Macías. Sí. Yo siempre digo que es el tipo que tiene las estadísticas de todo. Estadísticas inútiles, pero las tiene de todo. Es decir, es una hormiga. Bueno, entonces él te dice, no, bueno, pues lo que pasa es que en Carlos Paz es la cumbre, las tormentas, lo que sea. Bueno, lo que a ustedes les importa. Marcelo, tenemos que ir a América. No, no, no. ¿En serio? ¿A partir de cuándo? ¿Esto está confirmado? ¿Esto está confirmado? Sí, hay una cuestión, es que todo tiene que ver con todo. Hay una cuestión política en el medio muy fuerte. El grupo Clarín me parece que va a emprenderla fuerte contra el gobierno, básicamente contra Argentina, Cristina y el grupo que está muy cercano a ella, han emprendido entre esas mesas judiciales, ese video que, bueno, que se ha viralizado y que ha generado tanto escándalo, y van a entrar en una puja muy fuerte. Marcelo Tinelli es socio en algunas, no en las líneas y en la productora de él, sino en otras cuestiones de Matías Lámen. Bueno, ellos fueron presidentes de San Lorenzo, son amigos, y bueno, lo de Tinelli, además del bajo rating, se suma a esta circunstancia y entonces Marcelo ha decidido, dice América, que para América es un salto de calidad porque América también necesitaba hacer algo porque le fue muy mal. Claro, y perdió a Jorge Rial y demás, entre otras figuritas que tenía. Claro, salió cuarto a América, por primera vez en año siempre salía tercero y después ganó nueve, y este año ganó nueve, le ganó a América, entonces necesitaba una figura de Riali, bueno, Marcelo Tinelli se va precisamente a América. Alberto. Y con él se van varios, por ejemplo, a Ángel Debrito que va a ocupar el lugar de Seymamón que se va a TLC. Ah, mira, buen programa los mamones, eh, buen programa. Para mí de los mejores. Sí, sí, sí. Muy buen programa. De los que han aparecido últimamente. Rompió todas, sí, mamón, últimamente. Sí. Pero hay que ver... Pero vos sabés, pará, diga algo, vos sabés que no me diga. ¿En serio? Yo lo conozco a Shey, sí. Era el tema muy de América, pero como América es una pandilla fría en ese momento, devaluada, es decir, viste que ha logrado que todo el mundo quiera ir. Sí, es cierto. Sin embargo, no lograba audiencia. Yo, cuando podía, lo veía, porque me parecía... No, fantástico. ...un espectáculo fantástico, pero bueno, se va a telefeo y obviamente se apuja. La pregunta, Alberto, es qué va a hacer Tinelli en América, digamos. ¿Va a volver con el bailando, el patinando, el... Todas las modalidades que siempre hizo? ¿Se va a sacar a San Lorenzo? ¿Qué va a hacer ahí? Claro. ¿O qué formato hará, no? Seguramente me parece a mí, eh, porque me dijo Marcelo, porque yo después le paso el número y ustedes lo llaman a Marcelo y se les cuenta bien. Dale, no hay problema. Va a tratar de generar, no me parece, otra cosa, porque siempre como que ese programa en sí está agotado, digamos. Claro. Tiene que hacer otro, ¿no? Tiene que hacer... Está quemado, como decimos nosotros. Sí, sí. Así que, bueno, me parece que, pero de cualquier manera, Tinelli, donde esté, siempre genera cosas, ¿no? Así que para América, que promedio no superó, superó un 1.2, una gente, algo así en el año, que es bajísimo, o eso se trasciende después en la cuestión comercial, que es lo que le importa a los canales de Buenos Aires. Sí. Alberto, te saco un poquitito de Tinelli, desde ya, gracias por esta bomba que acabas de tirar, y te traigo un poquitito acá, porque si hay alguien que sabe y entiende el juego de la política puntana sos vos, y ya comienza una cuenta regresiva, ya muchos empiezan a perfilarse y a pensar en el 2023, aunque falta mucho, no falta tanto, ya empieza a armarse un pequeño mapa. Hay varios actores de la política que vacacionan en Carlos Paz, seguramente algunos de estos te los vas a cruzar, y algunos que quieren ser parte de la escena política de San Luis son de allá, son de Córdoba. ¿Cómo ves el panorama? Sí, claro, no son de acá precisamente, pero son, el panorama yo lo veo más que auspicioso. Mirá, te cuento algo, ayer me hicieron una nota para un canal de acá, porque bueno, empezábamos hoy, y bueno, toda la nota, me preguntaron 10 segundos del programa, y yo toda la nota versó sobre, sobre Alberto Rodríguez A., y la gestión provincial. Sí. Es decir, nosotros, Córdoba, que nos tiene cerquita, bueno, conoce todo lo que ha hecho Alberto en San Luis, y la manera que se ha producido esta información, que hoy hace que sea el lugar más apreciado por todo el mundo. Entonces, casi toda la nota versó sobre la gestión provincial, sobre Alberto Rodríguez A., sobre las concreciones de obra, bueno, todo eso. Yo creo que ese va a ser un año de consolidación de todo lo que empezó el año pasado en cuanto a obra pública y en cuanto a un montón de políticas que se han diseñado, y creo que el gobierno, en ese sentido, aparece, aparece muy bien, creo que va a haber una fuerte diáspora, el gobierno y el proyecto provincial, el oficialismo, ¿no? Y va a haber una pelea, que ya, bueno, ya se empezó en el 2021, pero que se va a consumir en el 2022, porque, sí, porque, bueno, el radicalismo tiene una pelea interna muy profunda, que se va a agudizar, y van a tomar medidas, por ejemplo, Walter Cervaiso, es decir, él quiere ser gobernador. Claro, sí, pero siempre quiso, y no, nunca, lamentablemente, le alcanzó. Lamentablemente para él, ¿no? Para el radicalismo. No, no, claro, lo que pasa es que, bueno, es decir, con Walter Cervaiso hay otros, ¿sí? Hay otros. Entonces, bueno, la cosa me parece que va a pasar por ahí, está muy polarizada la política de Cervaiso, ¿sí? Así que, este es un año de proyecciones, o sea, el domingo y creo que me parece que va a ser muy movido, así que vamos a tener mucha tarea, mucha tarea. ¿Qué te parece? ¿La tarea? Se viene. Importante. Están llegando algunos mensajitos, Alberto, que después te los voy a reenviar para que vos los veas, pero bueno, te vamos a dar tiempo para que armes todo tu programa. No, pará, 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 Pablo. Sí, sí. Son puteadas, ¿no? Porque acá se agarran, son los trolls de pollo. No, escuchame. No, me lo pasé porque estoy harto, ¿entendés? Viste que son malos los tipos, porque son crueles. Porque no saben discutir. ¿Cómo, cómo? No saben discutir, porque cuando vos no sabés discutir te vas a pelear, cuando no tenés capacidad de discusión te vas a pelear. No, no, pero viste el nivel de crueldad de las cosas que dicen. Viste que a mí me han... Hace 22 años del programa de Andrés, este sería el 23. Sí. Me han dicho un montón de cosas. Así, a esta altura ya no me inmunita nada. Pero cuando de vez en cuando, de ese estato de no mirar, pero cuando de vez en cuando miro, digo, no, no puede ser de grande barbaridad. Claro. ¿Te vas a pelear con alguien en Carlos Paz este año? Recuerdo una pelea famosa, creo que fue del ante año pasado, que el audio dio vueltas por todos lados. Ah, me pelear con Daniel Orlando. Sí, 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 me acuerdo que te mareaste en serio. Bueno, pero tenía razón, tenía razón yo. Pregúntale a Daniel Gómez en qué estado le dejó la municipalidad. Sí. Tenía razón yo. Sí, sí, sí. Yo lo conocí flaco. Ahora, o sea, yo lo conocí flaco. Sí. No tenía auto, por lo tanto alquilaba uno. Ahora, está gordo. Tiene un auto que mide 130 metros. Cambió de mujer. Pero él no entendés nada. El flaco vive en una casa que él nacía. ¿Me entendés? Claro. Es decir, no, no. Tenía razón yo. Está bien. En otra, por ahí tenía razón yo. Alberto, gracias. Muchos éxitos. Y bueno, seguramente nos cruzaremos o estaremos en contacto. Un abrazo grande. Si te hace falta uno. Y vienen acá, obviamente, los espero. Estamos acá en la patronal de Carlos Paz. Está muy bien. En pleno corazón, él nos pasa. Vienen y se comen una hamburguesa. Es cierto. Si no le gusta el programa, vienen y se comen una hamburguesa y ya. Con eso está tan hecho. Ya nos dimos cuenta quién es el que pone la mayor pauta en tu programa, Alberto. Abrazo. Abrazo. Qué perpica. Abrazo grande, Alberto. Que estés bien. Abrazo, abrazo. Gracias, chicos. Qué éxitos. Alberto Trometa charlando un poquitito con nosotros. Bueno, dejó algunas cositas. No me dijo con quién se va a pelear este año. Pero te dejó lo de Marcelo. Sí, bueno, bro. Me quería ir con quién se va a pelear. Lo de Marcelo y un Morphe ahí arriba. Sí, y un par de cositas más. 45. Los mensajes están que arden. Seguimos, dale. Conectate con nosotros a través de nuestras vías de contacto. En WhatsApp al 2664-888.